¿El significado de la natación para Daniela? Un deporte de por vida para personas que quieren ser mejores, no solamente deportistas, pero personas. ¿A qué nadador o nadadora admiras? Becca Meyers, nadadora paralímpica del equipo de Estados Unidos. ¿Qué estilo de natación te gusta más? Estilo pecho. De no ser la natación, ¿qué otro deporte practicarías? Siempre he practicado el atletismo de la mano de la natación, pero siempre le di más fuerza a la natación, entonces sigue el atletismo. ¿Eres de usar cábalas antes de una competencia? No uso cábalas, pero siempre agradezco a Dios de haber estado ahí presente. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mi garra. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Soy bastante picona, si es que no obtengo los resultados que quiero. ¿El momento más emotivo que te ha tocado vivir? Creo que la Universidad de Tacna, 2019, cuando la Universidad de Pira quedó en un muy buen puesto, no nos lo esperábamos porque éramos muy pocos competidores. ¿Cuál es la característica esencial que debería tener todo nadador? Mucha disciplina. ¿Por qué deberíamos practicar la natación? Porque es un deporte completo en el que se usa casi todo el cuerpo y va de la mano mucho con una responsabilidad diaria porque si es que tú no haces, no entrenas un día, pierdes bastante físico. ¿Qué es lo más raro que te ha ocurrido antes de una competencia? Se me perdió mi celular. ¿Lo recuperaste? No. No. ¿A quién recomendarías para que se siente aquí en el confesionario? A un amigo del equipo de básquet de la Universidad de Pira, Enzo Núñez. Espero verte acá. ¿Qué significa para ti la natación en la Universidad de Pira? Un equipo muy unido, que se apoya entre sí y quiere que todos hagamos adelante con igual. De ser posible, ¿qué superpoder le gustaría tener a Daniela? Teletransportarme, de hecho, a otro lugar geográfico. Muchísimas gracias, Daniela, por estar aquí en el confesionario y lamentamos de antemano la pérdida de tu celular. Gracias. Me recuperaré.